Me ponga celosón, que ya usted también lo aprecio, pero quizás es un poco más maniqueo en sus exposiciones, pero también hay un aprecio entre ambas partes y eso lo diré aquí y donde sea, y también por el señor Pujante, o sea que no tengo problema en decirlo, fuera la acritud. Y, pues, por supuesto, eso va de allá de suyo. Al final la confianza da asco. Bien, las cifras relativas no son mentiras, señor Martínez Bernal Noves, por eso lo considero un tanto maniqueista en lo que dice. ¿Cómo van a ser las cifras relativas un tanto maniqueas? ¿Usted cree que el hecho de que se suba en cualquier cuadro estadístico un 5, un 6, un 7% un año para otro es falso? Evidentemente que no. Lo que no podemos pretender es que de un millón o de 800.000 turistas extranjeros pasemos al año siguiente a cuatro millones. Eso es absolutamente posible en cualquier situación. Con lo cual, evidentemente, hay que utilizar un doble rasero a la hora de medir en términos absolutos y todavía nos falta para llegar a la media de la franja mediterránea y en términos relativos, en donde el esfuerzo y la evolución que ha experimentado el turismo regional con respecto a otras anualidades ha sido muy importante y sorprendente para los propios empresarios que esperaban menos. Y además que no está mal hablar bien del turismo regional. Si es que hablar bien del turismo regional no implica hablar bien del gobierno y de la consejería, que ese es el defecto en el que suele caer usted. Porque al final hablar mal del turismo regional supone hablar mal de la región de Murcia y hacerle un flaco favor. O sea, intente deslindar en ese sentido porque los datos están. Y critíquenos a nosotros lo que quiera, pero distáncienos, si quieren, del sector. Para diferenciar, porque al final tenemos que hacer todos región, con independencia de donde estemos. Y yo no me enfado. No me enfado. No me enfado ni con la presidenta o este Mur, y menos ese día que tenía afonía y apenas podía forzar la garganta. ¿Cómo me iba a enfadar y menos con afonía? Lo único que dije es que teníamos que ser que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Porque estábamos lanzando mensajes muy negativos fuera de... porque todo se lee. Todo se lee. Cualquier cosa que se publica en un medio local que parece... No, no. Es que vivimos en un mundo global y a través de las redes se lee en cualquier parte del mundo. Entonces lo que pedía es un poco de corresponsabilidad. Porque muchas veces, por intentar criticar, cuestionar o enmendar a un determinado sector o elemento, en este caso la consejería o un gobierno, estamos contaminando el conjunto. Y en eso tenemos que ser muy precisos. Porque siempre lo he dicho, cada palabra a nuestra cuenta. Usted dice que la promoción adecuada es la que trae gente. Está viniendo más gente este año. Acabamos de anunciar, por ejemplo, la llegada de 20.000 turistas austríacos. Nuestras campañas de posicionamiento en la red de la marca Región de Murcia están funcionando muy bien. Con lo cual eso es una promoción adecuada. Lo que no es una promoción adecuada ahora mismo son las campañas analógicas, por entendernos así. Nosotros nunca nos hemos quejado por falta de presupuesto. Es más, hemos dicho que los números son los que son, pero en este momento es cuando tenemos que dar el do de pecho y demostrar lo que valemos como gestores. Y creo que en este momento estas personas que están detrás mío están brillando con luz propia mucho más que en las épocas de las vacas gordas. Y lo digo absolutamente orgulloso de lo que digo. Y se ve que en un momento dado ha dejado de tener argumentos, ha empezado a hablar de macroeconomía. Ha pedido la disolución de la consejería. Le ha faltado la invasión extraterrestre o así. Ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y al final, pues, no sé, ha acabado la cosa un poco mal y tirante. Y en cuanto a la definición de deporte escolar. La deporte en edad escolar incluye deporte en los centros educativos, en las escuelas municipales y en los clubes federados. Y las federaciones forman parte del sistema en edad escolar. Y esta consejería se cuida de que así sea. Señor Navarro, las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y al final la cenicienta se casó con el príncipe. Así que ya verá usted el final de este cuento. Nos va a caber el zapato y va a ser toda una fiesta tremenda. Hay que decir, en esa referencia a nuestro descuido del Patrimire, que a mí me gusta poco Walt Disney. Pero bueno, acaba bien. Eso es lo bueno de los finales felices. Siempre que aludan un cuento tengan en cuenta que los cuentos siempre acaban bien. Y los buenos siempre ganan. Como he dicho antes, en mi primera intervención, de las cuatro candidaturas que ahora mismo el Gobierno de España está presentando a la UNESCO para la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dos están siendo promovidas por esta consejería. Tanto los caballos del vino como los tambores de mula. Lo cual quiere decir que algún cuidado tendremos del patrimonio y, sobre todo, las determinaciones y posiciones de esta consejería algo contarán a nivel nacional. Y en ese sentido, nuestros técnicos de patrimonio y nuestro director general cuentan mucho y ahí están los hechos. Sobre el SOS es insistir sobre lo mismo y solamente le diría, si se les plantease el escenario en el cual, sin esos 400.000 euros, el SOS desapareciese, lo dejarían desaparecer. Por una razón, porque les he dicho muchas veces que el SOS es un festival hiper rentable. De hecho, la iniciativa privada aporta casi 600.000 euros, pero tiene un truco, vamos a decirlo, y es que se rebajan mucho las entradas para que la gente venga a la región de Murcia, consuma, porque si elevásemos los abonos hasta 150 o 200 euros, pues a lo mejor matábamos la gallina de los huevos de oro. Y esos 400.000 euros no los tienen que ver como un despilfarro, sino como una inversión que se hace en la economía regional. Porque, además, es cuantificable simplemente en los hoteles, como dije el otro día, se dejan 1.200.000 euros los que vienen, solamente en los hoteles. Y bien, pactemos por la cultura, vamos a sentarnos, pero hay que hacer un pacto realista. Las cosas que se puedan acometer desde la comunidad autónoma, las demandas que se puedan hacer a estamentos superiores a nosotros, pero vamos a hacerlo bien, oyendo a todas las partes y pactando por la cultura. Claro que sí. A nosotros nos duele enormemente el hecho de que la cultura esté pasándolo mal. No solamente porque de manera coyuntural nos dedicamos a gestionar la cultura de la Administración, sino porque la mayor parte de las personas que hay aquí forman parte del mundo de la cultura. Y si es verdad, no nos eximismo de la corresponsabilidad que podamos tener. La asumimos. Pero estamos aquí, en estos momentos tan duros, y si se me permite la expresión no usual en esta Cámara, tan jodidos, cuando podíamos estar desde fuera hablando y criticando, porque creemos que, estando aquí dentro, es la única manera de intentar arreglar las cosas. Y en ese sentido, claro que somos activistas. Si no lo fuéramos, ya nos habríamos ido, porque lo más fácil es ser activista desde fuera, desde la periferia, como un francotirador. Pero aquí, cuando estás en medio del panóptico que todo el mundo te ve, aquí es donde es difícil estar. Con respecto al señor Pujante, para ir acabando ya, solamente decirle, Costa Cálida no se puede utilizar como marca para la región de Murcia. En primer lugar, porque hay que diferenciar marca de slogan. Y, sobre todo, porque si lo que queremos es hablar de la diversidad de la región de Murcia, Costa Cálida se refiere únicamente a una franja de costa, con lo cual estaríamos excluyendo el resto de productos turísticos. La lectura, me alegro que reconozca, es un problema estructural, es un problema educativo. Es un problema educativo que tiene España en general y que se agudiza en la región de Murcia. Es un problema que hay que abarcar desde muchos puntos de vista. Es verdad y se lo reconozco que, a pesar de que la Biblioteca Regional está en todos los rankings del Ministerio, la primera de España, no es una herramienta suficiente para abordar todo el problema. Y se necesitan otras acometidas. Y voy a acabar dándole absoluta y, además, fíjese apasionadamente la razón. Me encanta oír, me encanta que alguien diga en esta Cámara que la inversión en cultura es útil. Claro que es útil. Claro que es útil. Pero este país tiene un problema. Tiene un problema que no es ni de hace 10, 20, ni de 30 años, sino que nos tendríamos que remontar a tiempos históricos. Y es que, en realidad, nunca se ha querido la cultura lo suficiente. Porque hemos pasado por épocas muy diversas. Épocas de vacas gordas, de vacas flacas, en las cuales gobiernos de todo tipo han estado al frente y nadie. Nadie, incluso cuando el viento soplaba a favor, nadie ha querido poner en marcha una ley de mecenazgo. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque la cultura no se ha querido. Y lo único que podemos sacar en claro de esta crisis es que, justamente en un momento en que las cosas están tan mal para los agentes culturales, y en donde el abismo de que podamos perder de una manera irremediable muchas cosas, lo estamos viendo cada vez más cerca, espero que nos concienciemos del peso, de la necesidad y de la utilidad de la cultura para todos. Porque eso no es cuestión de un gobierno, es cuestión de todos. Porque con el viento a favor de toda la sociedad, será más fácil defender un discurso cultural. Muchas gracias.